1.000 euros, 5.299 euros, 1.000 euros, 95.717 euros, 1.000 euros. Este aplauso bien merecido para Noelia. Tal que la hace. Pero recordemos que hay que mirar las bolitas. Pero mirad, mirad, ahí está la gente. Bueno, pues oye, es una mezcla más de este sorteo. Está muy linda. Noelia, que no se ponga nerviosa porque es para bien. 1.000 euros, 2.000 euros, 5.622 euros. 1.000 euros, 96.140, 1.000 euros. 20.118.000 euros 42.256.000 euros 44.392.000 euros 8.893.000 euros 9.893.000 euros